Este hombre se pasó de listo con una menor de edad y en la cárcel recibió un castigo peor que la cadena perpetua. Theodore Dyer había sido sentenciado a 25 años de prisión por abusar de una persona menor de 13 años, un crimen horroroso que lo llevaría a recibir una de las condenas más duras que tiene el Poder Judicial norteamericano. Sin embargo, su estadía no sería tranquila. Y es que claro, el delito que había cometido era atroz y dentro de la cárcel las reglas son otras. En la cabeza de Theodore, parecía buena idea abrirse con sus compañeros de Zelda y contar su vida. Pero no esperaba que esas palabras fueran sus últimos suspiros, porque para Steven Sanderson era un crimen inconcebible. Steven Sanderson hizo justicia por sus propias manos. Y es que claro, pese a que ambos estaban cumpliendo condena en la cárcel, para el culpable del asesinato, el crimen que había cometido Dyer era imperdonable. Y por eso su confesión era calmada y consciente. Él sabía exactamente lo que había hecho y lo que le esperaba. Pese a que muchos pensaban en él como un héroe, Sanderson no concebía el verse en posición. En su cabeza solo estaba la idea de que hizo lo correcto. La imagen de héroe de Steven distaba mucho de lo que era su pasado. Condenado a una vida en prisión por asesinar a su novia en 1991, el recluso no tenía nada que perder por hacer lo que quisiera. Y así fue que de manera totalmente consciente, decidió quitarle la vida a Theodore Dyer, sabiendo que probablemente se enfrentaría a un castigo muy severo. Lo impresionante era su tranquilidad para relatar todo. Incluso cuando debía referirse a los aspectos más crudos de su crimen, Sanderson no mostraba remordimientos ni gestos que hicieran entender eso. La paz interior que sentía parecía ganarle a todo lo demás. Lo cierto es que Steven solo podrá cumplir la condena por la muerte de Dyer una vez que haya perdido la vida. Y es que claro, el castigo debe pagarlo uno después del siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!